Estamos a prácticamente 9 días de que tanto termine esta temporada OG, así como también del fin del capítulo 4. De acuerdo a lo que Fortnite nos ha comentado, la actualización 28 que sería el capítulo 5, estaría disponible a partir del 3 de diciembre. Como te puedes dar cuenta, este nuevo capítulo iniciaría un día después del evento final. A diferencia de otras temporadas, el inicio del capítulo 5 va a ser de los más grandes que hasta el momento hemos tenido. Hay que recordar que con los 3 inicios de capítulo que llevamos hasta este momento, Fortnite principalmente se concentraba en el Battle Royale, tanto en tener un nuevo pase de batalla, en tener un nuevo mapa, así como también una nueva historia. Ahora con la llegada del capítulo 5 vamos a tener todo este contenido como hemos visto en cada una de las temporadas, así como también vamos a tener la llegada de 3 nuevos modos de juego que traen bastante contenido. De hecho como parte del anuncio del evento final Big Bang, Fortnite nos dio a conocer algunos pequeños teasers de la llegada de estos nuevos modos. Tenemos tanto la llanta que sería el modo de carreras, tenemos una llama de Lego que esta sería la colaboración con Lego, y por último tenemos esta guitarra y micrófono que sería del nuevo modo de juego de música. El fondo del lobby que tenemos ahora también funciona como un teaser de la llegada del metaverso con el capítulo 5, ya que como se pueden dar cuenta ahora no solo nos estaríamos concentrando en el Battle Royale, ya que ahora tendríamos la llegada de nuevos modos de juego aparte de lo que siempre habíamos tenido. El inicio del capítulo 5 sin duda alguna va a ser una verdadera locura con todo el contenido nuevo que vamos a tener disponible. Muchos están pensando que con la llegada de estos nuevos modos de juego, de cierta forma el Battle Royale se está haciendo a un lado, sin embargo tengan en cuenta que esto no es así, con la llegada de la temporada 1 del capítulo 5 también iniciaríamos una nueva temporada donde vamos a tener un nuevo pase de batalla. En estas últimas semanas este es un tema que prácticamente no hemos comentado, ya que no se ha dado a conocer ninguna filtración importante. Se han hecho algunas cuantas teorías y conceptos de cómo podría ser este nuevo pase de batalla, que bueno, de momento no tenemos mucha información, sin embargo ya veremos si a lo largo de esta semana tenemos alguna especie de teaser que nos revele algunas de las skins que tendremos disponibles o prácticamente vamos a tener que esperar hasta el evento final o hasta el inicio del capítulo 5 para saber específicamente cuál sería este nuevo pase de batalla. Y en diferentes ocasiones hemos estado comentando que con la llegada del capítulo 5 vamos a tener disponible este nuevo mapa que de momento por lo que se conoce llevaría por nombre Helios. De acuerdo a las filtraciones existe una alta probabilidad de que como parte del evento final tengamos un vistazo más detallado de lo que verdaderamente sería este nuevo mapa que tendríamos con esta nueva temporada. Otra de las cosas interesantes y que se ha estado comentando bastante en los últimos días es que como parte del mes de diciembre y como parte de esta nueva temporada también vamos a tener disponible uno de los eventos favoritos de la comunidad. Como seguramente ya sepan en esta ocasión estaríamos hablando del evento del Winterfest. Este sin duda alguna es uno de los mejores eventos que tenemos en el año ya que podemos conseguir bastantes recompensas gratis incluyendo algunas cuantas skins. De acuerdo a lo que se ha comentado en este 2023 y con la llegada del capítulo 5 también va a ser uno de los eventos y contenido que vamos a tener disponible. Recuerden que con este tipo de eventos usualmente tenemos una cabaña donde vamos a poder encontrar bastantes regalos que con cada uno que vayamos abriendo vamos a poder conseguir una recompensa diferente. Sin duda alguna es una dinámica bastante buena que por lo que se ha comentado esta también estaría disponible con esta nueva temporada y con este nuevo capítulo. Con la actualización 27.11 que tuvimos hace algunos cuantos días se dieron a conocer filtraciones verdaderamente importantes de lo que serían los nuevos modos de juego que vamos a tener disponibles. Uno de los más interesantes y del que hemos estado hablando poco en estos últimos días serían el nuevo modo de juego de música que de acuerdo a lo que se ha comentado este llevaría por nombre Festival. Parece que Festival sería un modo de juego de ritmo inspirado en la serie de juegos Rock Band. Sin duda alguna esto es algo que no me esperaba que la verdad es que va a ser bastante interesante probar con la llegada de este nuevo capítulo. De acuerdo a lo que se ha comentado en este modo vamos a poder tocar la guitarra, el bajo, la batería e incluso hasta vamos a poder cantar ya sea en solitario o ya sea con un equipo. Una cosa interesante de este modo es que vamos a tener algunas cuantas colaboraciones como podría ser Lady Gaga, como podría ser Imagine Dragons o incluso Linkin Park. De acuerdo a lo que se ha comentado vamos a poder tocar algunas de sus canciones como juegos como Rock Band o Guitar Hero. Algunas otras filtraciones que se han dado a conocer en esta ocasión serían lo siguiente vamos a poder jugar batallas de música contra otros jugadores en línea o contra un amigo vamos a poder tocar con amigos como si fuéramos una banda además de que habrá muchas canciones con diferentes dificultades como podría ser fácil, medio difícil y experto. Una cosa interesante es que vamos a tener una tabla de clasificación donde vamos a poder ver las puntuaciones más altas personalmente este ha sido uno de los modos de juego que más me ha sorprendido ya que Guitar Hero ha sido uno de mis juegos favoritos y que ahora llegue algo bastante parecido a Fortnite la verdad es que ya estoy bastante emocionado por poderlo probar. Sinceramente no me imagino cómo es que podría ser el resultado final pero la verdad es que pinta para ser un modo de juego bastante interesante. Una cosa importante que se me olvidaba comentar es que con este festival también vamos a tener algunos cuantos cosméticos como parte de la tienda específicamente lo que se ha comentado es que vamos a poder conseguir algunas cuantas auras guitarras, baterías, micrófonos, canciones y keyboards como se pueden dar cuenta va a haber bastante contenido nuevo disponible. Sinceramente no me imagino cómo van a ser las tiendas a partir del capítulo 5 con todas las secciones y con todos los modos de juego que vamos a tener disponibles. Una de las colaboraciones más interesantes que tendríamos con esta nueva temporada en esta ocasión sería con LEGO. Como ya lo hemos estado comentando en diferentes ocasiones con la llegada de LEGO a Fortnite vamos a tener un modo de juego de mundo abierto que de hecho va a ser bastante parecido a Minecraft pero en esta ocasión con las piezas de LEGO. En los últimos días se han dado a conocer nuevas filtraciones de algunas cosas interesantes que tendremos como parte de este modo. De acuerdo a lo que se ha comentado en este modo no vamos a utilizar directamente las skins de Fortnite parece que cuando iniciemos un nuevo mundo como parte de esta colaboración específicamente vamos a hacer una especie de minifigura de LEGO. Como parte de estas figuras o personajes parece que también vamos a tener un menú de personalización que sería diferente al del Battle Royale. De hecho se ha comentado que vamos a poder combinar sombreros, ropas y algunos cuantos accesorios. En otros vídeos ya hemos estado comentando que como parte de la tienda también vamos a tener diferentes secciones donde seguramente vamos a poder comprar estos accesorios, esta ropa para poder personalizar nuestro nuevo personaje de LEGO. El día de hoy se dio a conocer una lista de las skins que se convertirían en personajes de LEGO para que los podamos utilizar directamente en este modo. Dentro de esta lista podemos encontrar personajes como Deriva, La Osita Rosa, La Hamburguesa, Cabeza de Tomate, Aura, Oro, entre algunas otras skins. Tengan en cuenta que de momento no sabemos si todos estos personajes saldrían como parte de una tienda o estos son los personajes que vamos a poder utilizar en un primer momento como parte de este modo. Parece que en este modo de LEGO también vamos a poder conseguir algunas cuantas mascotas ya que dentro de los archivos se ha encontrado que vamos a tener una pequeña interacción para poderlas acariciar. También vamos a poder encontrar y construir diferentes tipos de ítem dependiendo de su nivel. Empezaríamos con el nivel sencillo, después pasaríamos de hueso, madera flexible, hierro y obsidiana y los ítems más poderosos serían de titanio. Parece que cuando iniciamos un nuevo mundo vamos a poder seleccionar entre cuatro clases diferentes que sería aventurero, soñador, explorador y por último granjero. Dentro de todo lo que vamos a poder ver en este mundo también vamos a poder encontrar algunas cuantas criaturas que cuando las eliminemos automáticamente nos soltarían algunas cuantas cosas. Dentro de esta lista podemos encontrar garras árticas, pólvora explosiva, huesos, garras, plumas, también podemos encontrar lana pesada, garras de arena, seda, garras viciosas y por último otro tipo de lana. Como puedes ver vamos a poder conseguir bastante loot derrotando a algunos cuantos enemigos en este nuevo mundo. Otra de las cosas interesantes que se ha dado a conocer en esta ocasión serían los diferentes recursos que vamos a poder encontrar. En el aspecto de minerales vamos a poder encontrar diamante, rubí, zafiro y ámbar. Como parte de la comida encontraríamos manzanas, zanahorias, maíz, pimienta, calabaza, frambuesa, fresas y moras. En el tema de metales vamos a poder encontrar cobre, hierro, plata y aluminio. En el aspecto de piedras encontraríamos mármol, granito, esmeralda y carbón. Los tipos de madera que encontraríamos serían común, oscura, flexible, dura, helada y fibra de planta. Y bueno, algunos otros objetos que estarían disponibles serían los champiñones, fibra de plata, trigo y semillas de manzana. Como puedes ver la lista de recursos que vamos a tener disponibles la verdad es que es bastante grande. Otra cosa interesante que tendríamos con esta colaboración con Lego es que también vamos a tener disponible un modo creativo con el cual vamos a poder volar y construir cualquier cosa. De hecho, si te das cuenta este modo creativo sería bastante similar al que podemos encontrar en Minecraft. Sin duda alguna con este modo de juego vamos a tener bastante contenido nuevo que hacer y descubrir. La verdad es que este modo de juego está siendo uno de los que más hype está creando en la comunidad. Tengan en cuenta que de momento únicamente tenemos algunas cuantas filtraciones por lo que todavía nos faltaría ver el resultado final para saber específicamente qué tan bueno podría llegar a ser este modo. El último de los modos de juego que tendríamos en esta ocasión sería el de carreras. De este modo también ya hemos estado hablando en algunas otras ocasiones ya que tanto vamos a tener un modo casual, vamos a tener un modo competitivo, vamos a tener un modo contra reloj, vamos a tener diferentes pistas en las cuales vamos a poder ir compitiendo a partir de algunos cuantos cosméticos. Como parte de las últimas filtraciones también se ha dado a conocer que con el modo Rocket Racing vamos a tener un sistema de votación de mapas después de que termine una carrera, de hecho esto es algo bastante parecido a lo que se puede encontrar en Counter Strike 2. Otra de las cosas interesantes que se ha dado a conocer con este modo en esta ocasión sería el tema de los cosméticos. Parece que en un primer momento la personalización va a ser un tanto limitada ya que únicamente podríamos cambiar el modelo del coche, podríamos cambiar las ruedas, así como también podríamos cambiar el boost. De este modo de juego y de acuerdo a lo que se ha comentado parece que también vamos a tener algunos cuantos cosméticos como parte de la tienda además de algunas cuantas recompensas. Así que como te puedes dar cuenta con la llegada del capítulo 5 a Fortnite vamos a tener bastantes cosas nuevas que ver. Vamos a tener una nueva temporada con un nuevo pase de batalla y un nuevo mapa así como también vamos a tener el Winterfest de este 2023. Vamos a tener el modo de juego de música, vamos a tener el modo de juego de carreras además de que tendríamos el mundo abierto del ego. Sin duda alguna este va a ser uno de los inicios del capítulo más grandes que hemos tenido hasta este momento. Con el evento final de este capítulo 4 y de acuerdo a algunas cuantas filtraciones parece que tendríamos un primer vistazo del capítulo 5 tanto de todos los modos que estuvimos comentando que la verdad es que va a ser una verdadera locura así como también puede ser que tengamos un primer vistazo más detallado de lo que sería el mapa del capítulo 5 e incluso puede ser que hasta tengamos algunas cuantas skins de esta nueva temporada. El capítulo 5 sin duda alguna va a ser un antes y un después para Fortnite y que esperemos que todo lo que han estado preparando salga de la mejor forma posible. Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te desearía mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video.